Tier list de los mejores jugadores de los playoff de 2024, ¿ok? Vamos a dividirlo en GOATS, increíble, muy buenos, buenos, y por último, yo creo que en BID, en BID porque, o sea, son los playoff, amigo. O sea, es como blanco y negro, o sea, es en BID playoff. Es como que no hay conexión, amigo, es como que no hay conexión, boludo. Pascal Siakam, sinceramente, eu, me pueden criticar, pero para mí Pascal Siakam fue el mejor jugador de los Pacers. De todos los playoff. La serie contra Bax, amigo, ya se lesiona a Giannis, ¿quién lo va a parar, amigo? Bobby Portis, boludo, ¿quién lo va a parar, boludo? O sea, no lo podían parar en Bax y se los palició. Después la serie contra Knicks, amigo, metí unos tiros Pascal Siakam, amigo. Pascal Siakam, amigo, quiero ver las estadísticas del Tito Pascal, boludo. Este año Pascal Siakam promedió 21.7 rebotes y 3 asistencias, amigo, está bien, boludo. Y para mí fue el mejor, boludo. Yo, o sea, tampoco que tenga altos promedios, son normales, pero para mí siempre aparecía, amigo. Siempre era el jugador clutch, o sea, no tuvo un partido malo, dirían los playoff. Contra Celtic lo dio todo, tampoco que pudo hacer mucho, pero, amigo, no lo podían parar. Y para mí fue el mejor jugador de los Pacers y te lo tengo que poner en muy buenos, boludo. Te lo tengo que poner en muy buenos, demostró mucho. Tyrese Halliburton. Se lesionó en las finales de conferencia y, amigo, y le dejó el pasaje gratis a los Boston Celtics. Jugó buenos playoff contra Vax, para mí la rompió, eso sí, contra Vax la rompió. Y te lo pon... Estoy entre muy buenos y buenos, amigo. A ver, quiero ver sus estadísticas, boludo. Tampoco sé... Halliburton hizo 18 puntos por partido, 8 asistencias, 4 rebotes. Está normal, amigo. Y tampoco que demostró una banda, amigo. Bueno, tampoco... Bueno, te lo voy a poner muy buenos. Te lo voy a poner muy buenos por respeto, pero para mí Pascal Siakam fue mejor, boludo. Tyrix Maxi. Me pueden decir que, obviamente, si quedó eliminado en primera ronda... O sea, te lo tengo que poner en envid. Pero, amigo, esa primera ronda que jugó Tyrix Maxi, con un envid escondido que no aparecía, él tomó las riendas del equipo y... Mirá que yo me cae muy mal. Sixers es el peor equipo que me cae y envid es el jugador que peor me cae. Ustedes ya saben. Pero Maxi... Lo que admiro a Tyrix Maxi, amigo, es un jugadorazo. Tyrix Maxi es un jugadorazo. El talento que tiene, espero que sigan Sixers y les vuelva a brindar un anillo. Maxi acarrió el equipo en muchas situaciones. Es verdad que envid estaba lesionado, ¿no? Pero lo que jugó Maxi, aunque haya sido primera ronda, jugó una barbaridad, boludo. Jugó una barbaridad y te lo tengo que poner en increíble. Te lo tengo que poner en increíble porque realmente era el mejor jugador de los Sixers. Era el mejor jugador de los Sixers. Tyler Hero. Jugó buena primera ronda. Para mí era el segundo mejor jugador de esos Miami Heat. Obviamente se enfrentaron contra una defensa. Tranquilamente la mejor defensa de la NBA actual. Y tranquilamente de la historia, no me quiero excitar. Una de las mejores ofensivas de la NBA actual. Estoy hablando de los Boston Celtics. Se enfrentó contra el campeón de los playoffs, ni más ni menos. Y Tyler Hero hizo lo que pudo. En algunos partidos era el mejor jugador. Hizo buenos playoffs esa primera ronda. Para mí Adebayo es el mejor jugador de Miami Heat. Jugó muy bien. Me encantó estos playoffs, pero te lo tengo que poner en buenos. No fue una barbaridad. Rudy Gobert. Vamos a hacer factos, boludo. No voy a hablar a partir porque a mí me cae mal. Vamos a hablar factos. Venía de ganar el mejor defensor del año esta temporada. Buena temporada. Para mí lo más meritorio que hizo Rudy Gobert es defender al motherfucking MVP. Sí, lo digo acá. Perdón, Shokic. Pero literalmente te bloqueaba a Rudy Gobert. Te defendía a Rudy Gobert. El pelé de Rudy Gobert. Y hay que darle mérito por eso, amigo. Hay que darle mérito por eso lo que hizo Rudy Gobert. O sea, ya con eso está perfecto y lo defendió al MVP. Y esa serie para mí jugó alta serie. Siéndose sinceros contra Nuggets, jugó alta serie. Pero bueno. Te vas al final de conferencia. Amigo, le pintaron la cara. En los momentos clave donde tendrías que aparecer. Ya sé que apareció en primera ronda, en segunda ronda. Pero te lo voy a poner en buenos, boludo. Más que Tyler Hero. Pero no te lo puedo poner más, boludo. Paul George. Obviamente estamos hablando de primera ronda. Pero, amigo. Teniendo un equipo con Westbrook. Con James Harden. Con Kawhi. Y destacarte tanto entre esos jugadores. Amigo, Paul George era con diferencia el mejor jugador. De los Clippers. Esta primera ronda de los playoffs, boludo. Me acuerdo. No sé si es partido 3. Que la serie va empatada. EW. Ese partido. Te juro que fue uno de los mejores partidos de los playoffs. Kyrie mete una bandeja increíble. Y después mete un triple. Paul George. Amigo, lo que jugó Paul George. Toda esa serie. Obviamente no llegaron a Game 7. Pero esos 6 partidos jugó muy bien. Fue una barbaridad. Y fue el anotador del equipo. Mirá. Bueno. Tampoco fue una locura. Pero jugó bien, boludo. Jugó bien. Te lo voy a poner en... Pensé que había permitido más. Pero igual jugó bien, boludo. ¿Qué más te puedo decir? Te lo voy a poner acá, boludo. Porque ninguno jugó bien, boludo. Te lo voy a poner en mejor de buenos. En mejor de buenos está bien, boludo. PJ Washington. Es verdad que las finales se necesitaba más de él. Se necesitaba más su presencia. Pero el tema es que había subido muy alta la vara, amigo. ¿Y se acuerdan la serie contra Clippers y contra OKC? Amigo, PJ Washington. Yo no me lo podía creer. Posta que por partido metía 5 triples. Asegurados. Te metía 4 triples por partido, boludo. Lo que jugó PJ Washington contra Clippers y OKC. Es una barbaridad. Después es verdad que contra Timberwolves se puede decir que desapareció un poco. El partido de OKC que metió los libres Clutch. Que sacó la falta de Shea. No mucha gente recuerda eso. Y metió los libres para ganar el partido. Pero bueno, contra Timberwolves ya se fue achicando un poco. Fue buena serie. Y después contra Celtics. No sé si fue la marca. No sé si fue la pechofriada. Si tenía miedo. Pero no jugó muy bien. Pero sin él, Luka no llegaba a la final. Y te lo tengo que poner muy buenos. Te lo tengo que poner muy buenos. Atrás de todo, si crees. Para que la gente no se enoje. Bobby Portis. El segundo o tercer mejor jugador de los Bucks. El segundo, te puedo decir. El primero era Chris Middleton. Me encanta Bobby Portis. Como jugadorazo. Es un jugadorazo. Pero la cagada que hizo que lo dejó expulsar. Es verdad Gonzalo. La expulsión. Él sabiendo que era clave para su equipo. Y hacerte expulsar de esa manera. Y los playoffs se puede decir que desapareció un poco. Alto jugador. Alta temporada. Campeón. Nada. 16 puntos. 11 rebotes. Una asistencia. O sea, jugó bien. No sé. Yo estoy entre envidia y buenos. Porque para mí. Si se pone serio Bobby Portis. Tranquilamente. Top 3 mejores jugadores de los Bucks. Con Gianni sano. Y Demian Lillard sano. Por esa expulsión te lo pongo en envidia. Shea Gilgius Alexander. El posible MVP. Que para mí se lo podría haber ganado. Estos playoffs. Lo que jugó Shea. Obviamente no me estoy enfocando en longevidad de rondas. Me refiero a que. No te voy a poner en increíble. Solo porque hayas jugado todos los playoffs. Por ejemplo. Maxi jugó solo la primera ronda. Y lo puse en increíble. Y Shea. Un jugador con casi nada experiencia en playoffs. Esas dos rondas que jugó Shea. Esas dos rondas. Contra Pelicans. Amigo Pelicans. No sabía que hacer. Tiene 24 años. Tiene 24 años. Y lo que jugó. Lo que jugó. No es Goats. Pero lo que jugó. Fue una barbaridad. Y contra Dallas. Ya con presión. Se la bancó. Amigo. Se la bancó Shea. Y triple clash por todos lados. Asistiendo. Siendo el mayor anotador del equipo. En estos playoffs hizo 30 puntos por partido. 7 rebotes. 6 asistencias. Fue increíble. Por medio. 30 puntos por partido. El mejor jugador de lejos. Doke y si. Se la bancó. Un equipo de novatos. Y el chabón. Tomó el liderazgo. Doke y si. Y te lo tengo que poner en increíble. No sé si mejor que Maxi. Porque Maxi. Fue una barbaridad esa primera ronda. Pero te lo pondría ahí. Nikola Jokic. Uf. Nikola. 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 Ay. Ay. El tema que pasa con Nikola. ¿Sabes qué pasa? Tranquilamente el mejor jugador del mundo. Lo digo acá. Lo digo acá. Pero es como que. Es un poco vago amigo. O sea. Le importa más andar con caballos. Viste lo de los caballos. No sé. Estar en el campo. Que jugar en la NBA. El chabón perdió. Le chupó un huevo. Se fue. Amigo. Obviamente jugó contra Lakers. Anthony Davis. Era como un palo de flauta amigo. O sea. No podía hacer nada. Después contra. Bueno. Contra Timberwolves. Jugó alta serie. Esa fue parejísima. La mejor serie de los playoffs. Para mí de todos. Game 7. Pero como te va a matar Rudy Gobert amigo. Como te va a matar Rudy Gobert. Es verdad que era el mejor jugador del equipo. Jugó alto serie. Promeando triple dobles. Cuando aparecía. Aparecía. Defendiendo. Rebotando. Haciendo triple scratch. Promedió 28 puntos por partido. 13 rebotes y 8 asistencias. Increíble. Obviamente nivel MVP. Tampoco te puedo decir mucho más. Pero. Le faltó esa pizca. La viste de. De super estrella. De increíble. Suponele. Esa pizca la tenía Anthony Edwards. Y no estaba ni a nivel de MVP. Bueno. Esa pizca le faltaba a Nikola Jokic. Pero. Tiene que estar en increíble boludo. Tiene que estar en increíble. Solo porque es el MVP. Pero te lo pongo atrás de todo. Paolo. Banchero. Uff. Si estamos hablando en primera ronda. Lo que jugó Paolo Banchero. La primera ronda. Amigo. El italiano estaba solo. Nah. Pero. Posta que jugaba solo Banchero boludo. Es verdad que Wagner. Cada tanto aparecía. Jalen Sacks. Cada tanto aparecía. Pero jugó alta primera ronda. Haciendo su primera. Su primera ronda de su historia. O sea. No tiene experiencia. Y amigo. Se la revancó. Forzando un Game 7 contra Cavaliers. Amigo. Jugó muy bien Paolo Banchero. Te veía los highlights. Amigo. Jugaba muy bien. Te veía los partidos en vivo. No te la podías creer boludo. Triples. Volcadas. Amigo. Tiene un main range. Amigo. Tiene un fade away. Banchero. Infravalorado. Te lo voy a poner muy bueno. Se lo merece. Y se merece estar ahí. Jamal Murray. Jugador con experiencia. Que en la primera ronda. ¿Se acuerdan? Primero partido. O el segundo partido creo que era. Va a ser Viter. Va a ser Viter. Y jugando una barbaridad. Todos playoff Murray. Esa primera ronda. Si solo contamos primera ronda. Es una barbaridad. O sea. Merece estar en increíble. Jamal Murray. Pero si contamos. La ronda contra Timberwolf. Contamos la ronda contra Timberwolf. ¿Dónde estás Jamal Murray? ¿Dónde estás? O sea. Puede que lo estoy buscando. Vos Murray. Sos un jugador con experiencia. Playoff Murray. Y desapareciste. Jugaste un partido 7 decente. Partido 6 también. Pero esos primeros partidos. 2 a 0. No apareció amigo. Me acuerdo que no metía puntos. Falló mucho. Y te lo tengo que poner en muy buenos. Por respeto. No te lo voy a poner en bueno. Porque no se lo merece. Y te lo pongo en muy buenos. Ahí atrás. Nas Reed. Que crack Nas Reed. Boludo. Es esto. Juego muy bien. Juego muy bien Nas Reed. ¿Se acuerdan los triples? Los famosos triples de Nas Reed. Yo no pensaba que era tan bueno boludo. Yo no te lo digo totalmente en serio. Sabía que era bueno. Pero tan bueno. Estos playoff. Lo que jugó Nas Reed. A mí los triples que metía Nas Reed. No me lo podía creer. Y contra Nuggets. No, no, no. Te juro que los tiros que metía contra Nuggets. Me daban bronca. Porque yo quería que pase Nuggets. Y el chabón. No se tiraban. Era rebote. La volcaba. Te metía triples de 80 metros. Contra Dallas. Jugó alta serie. Con respeto. Pero es increíble, amigo. Nas Reed. Lo que jugó estos playoff. Es increíble. Con todo respeto. Sexto hombre del año. Alto tirador. Sorprendente. Y te lo tengo que poner muy buenos. Lebron James The Goat. Ah. Jugó la primera ronda nada más. Bueno. Qué más que decir que Lebron. O sea. Creo que vivió más en playoff. Que en su casa. Lebron James. Realmente. Y bueno. Yo creo que está un poco cansado. Ya sabía que no tenía equipo para el campeonato. Dio. No sé si dio lo mejor que él. Hizo buena primera ronda. Es Lebron James. Obviamente. Le cobran las faltitas. Te hace el triple. Te la vuelca. Jugó buena primera ronda. Pero no te diría que destacó. Para mí el mejor jugador de Lakers. Obviamente. Todos los partidos que jugó. Fueron perfectos. Como un Goat. Y te lo pondría muy buenos. No te lo puedo poner increíble. Y por ser Lebron. Atrás de Pacalciacan. Derek Lively. Otra sorpresa, amigo. Otra sorpresa. Pero esto es mucho más sorpresa. Porque el chabón es rookie, amigo. El chabón es rookie. ¿Y cómo se la bancó? Contra pivots experimentados. ¿Cómo se la bancó, boludo? A Chet se lo palició. A Rudy Gobert se lo palició. A Carl Anthony Towns se lo palició. Se lo palició a Zubac, amigo. El chabón es rookie, boludo. El chabón es rookie. Y la ayuda que fue con Luka Doncic. Me acuerdo volcadas Clutch. Defensas Clutch del tipo. Y el chabón es rookie, amigo. El chabón es rookie. No, es verdad que en la final diría que el chabón es rookie. O lo que le vas a decir, boludo. Ayudó a Don Chich a llegar a la final. Es verdad que desapareció un poco en la final. 21 partidos. Primero veamos eso. 21 partidos. 8 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia. Miras eso y no es una barbaridad, pero el chabón es rookie. Y en momentos Clutch aparecía. Y te lo va a poner muy buenos. Luka Doncic. No voy a hacer nada, ya está. Tiki. El mejor jugador de estos playoffs de todos los jugadores que aparecieron, amigo. Todos. Incluyendo que el chabón estaba lesionado. Y no pudo demostrar su máximo potencial. El chabón tenía un coso en la espalda, un papel en la espalda, un coso, un hielo en el pie. Y el chabón te pintaba la cara. Contra Clippers les pintó la cara, amigo. Puteándole contra los fans. Puteándose contra los fans, amigo. No, no, no. Contra Clippers se los palició. Y ya teniendo experiencia contra los Clippers, ya son su hijo. Contra OKC, es verdad que es un joven OKC, pero era literalmente su padre. Luka Doncic era el padre de OKC. Y esa serie palició una banda. Es verdad que, hablando, me puede decir no es que porcentaje es mal. Y es que es el líder del equipo. Dallas no es un equipo de final de conferencia y llegaron a la final. Si Luka Doncic no tiraba 80 tiros en un partido, no iban a llegar a la final. Pero su porcentaje es verdad que fueron bajos. Pero es, tiene que ser así. Tiene que ser así. O sea, vos que te pensás que Kobe Bryant también tenía porcentajes altos. No, boludo, tenía porcentajes bajos. Kobe Bryant, en el 2009, con Pau Gasol, era mucho más superior a todos los jugadores. Y tiraba abajo. No defendió bien, es verdad. No defendió bien. Pero bueno, la serie contra final de conferencia, lesionado. Con el equipo al hombro. De vuelta, voy a decir, partido 3. En la cara de Rudy Gobert, mete ese triple. Qué feliz fue ese día, amigo. Qué feliz fui ese día. Ese triple en la cara de Rudy Gobert fue... Ahí, es verdad que en la final ya estaba hecho pija. Jue, jugó bastantes buenas finales, eh. Jugó bastantes buenas finales. Lo pueden criticar, pero jugó muy buenas finales, Luka Doncic. Jugó muy buenas finales. Luka Doncic promedió 29 puntos por partido, 9 rebotes, 8 asistencias, jugando 40 minutos. Mac Daniels. El tito de Mac Daniels, amigo. Otro jugador que yo no sabía que era tan triplero, amigo. Posta que Mac Daniels es un chabón tan triplero. La serie contra Sanz y contra Nuggets. Amigo, es increíble, boludo. Es increíble que Timberwolves tenga jugadores tan tripleros. Sacando a Rudy Gobert. Pero no te lo puedo poner muy buenos, boludo. Te lo voy a bajar en buenos y adelante de... Atrás de Rudy Gobert, boludo. Chris Middleton. El mejor jugador de los Miwaki Vax. Porque no estaba Giannis. Y porque Damian Lillard se lesionó en el partido 3. Y Middleton agarró la rienda de los Vax. Y demostró que ese Middleton de 2021 estaba de vuelta. Y el partido 5, amigo. Esos dos triples que mete para empatar el partido, amigo. Se la sacó totalmente, Chris Middleton. Se la sacó totalmente y jugó a esa primera ronda. Intentó pasar con Vax llegando al partido 6. Pero no pudo porque literalmente estaba solo, amigo. O sea, Brooke López, Bobby Portis, amigo. Jugó muy buena, muy buena primera ronda. Demostró ya campeón de la NBA. Así que no le importaba mucho. Pero te lo tengo que poner en muy buenos, eh. Miles Turner. El pivot de los Indiana Pacers. Que jugó muy buenos playoffs. Pero desapareció en algunos... Amigo, había algunos partidos que te metía 5 puntos. Otro 8 puntos. Un partido te metía 25 puntos. Otro 30 te metía 8 triples. O sea, jugó buenos playoffs. Un pivot que viene en Pacers hace 85 años. Y se la bancó mucho. Y me encanta Miles Turner. Me encantan los pivots. Es muy irregular, es verdad. Pero me encantan los pivots. Que en la pintura te mete volcadas. Y te mete triples desde 80 metros. Me encantan esos pivots. Y Miles Turner es uno de esos que te defiende. Que en la pintura es buen jugador. Y es buen tirador. O sea, todo literalmente. Capaz es lento, ¿no? Pero porque mide 80 metros, ¿no? ¿Qué más puede hacer? Pero fue muy bueno jugador acá en estos playoffs. Me fico siquiera en las stats. Mirá, igual 17 puntos por partido. 6 rebotes. 2 asistencias en 17 partidos. Jugó muy bien. Y yo te lo pondría... No sé, boludo. Ahí. Kyrie Irving. Una versión que no veía desde el 2016, ¿eh? Siendo respetuosos. Y sin ofender a los fans de Cavaliers de esos tiempos. Pero una versión... No sé si la tercera mejor versión. O segunda. Teniendo el respeto a la versión de Nets. Pero este Kyrie Irving. Lo que jugó estos playoffs. Luka necesitaba un buen compañero. Y Irving le dio esa segunda espada, amigo. Jugó unos playoffs increíbles. Contra Clippers. No sé si era partido 4. Que jugó una barbaridad. Mete un tiro levitando en el aire. La da vuelta. Hace una bandeja. Estaba puesta a modo Kyrie Irving. 2016. O sea, todo lo del terraplanismo. Lo de Antibankuna. Se le fue. Estos playoffs. Y jugó una barbaridad, amigo. Jugó una barbaridad. Final de conferencia. Jugó altos playoffs. Contra OKC también. Contra OKC. Jugó alta serie. Metiendo triples necesarios. Metiendo fadeaways necesarios. Me acuerdo. Contra OKC. No sé si es el partido 3. Que hace un fadeaway. Partido cerrado. Y te mete ese tirito. Triples contra Timberwolves. También se los palició una banda. Contra Timberwolves. Pero a la final. Ya pasó la historia contra Boston Celtics. ¿Por qué te achicás tanto, amigo? ¿Por qué te da miedo la afición de Boston Celtics, Kyrie Irving? No podés, amigo. No podés. Te lo pondría en... Te lo pondrían increíble, amigo. Te lo pondrían increíble. Pero no sé. Estoy entre muy bueno e increíble. Porque contra Boston la pechó mucho, boludo. Te tengo que poner muy buenos. Mejor de muy buenos. Pero podían entrar en increíble. Porque jugó muy buenos playoffs. Kevin Durant. Ya está viejo. Va de superequipo en superequipo. Siempre demuestra su calidad. Siempre demuestra su talento. Pero sin talento no tenés éxito. No hay éxito. Ya me cansé. O sea, Durant ya no tiene éxito. Esa época con Warriors y ya está. O sea... KD. Te amo. Te voy a poner mejor de buenos. Por serte al respeto. El violinista Josh Giddy. El violinista Josh Giddy. Que ya no está en OKC. Que ya no está en OKC. Pero estamos hablando de playoffs, ¿no? Pero... Josh Giddy... Jugó buena temporada. Pero en los playoffs... Ahora metí algún triple clash. Alguna asistencia. Pero... En vida, amigo. En vida. Jugó muy mal, amigo. Kawaii Leonard. Jugó un poquito. Se lesionó un poquito. Cuando jugó, jugó bien, la verdad. Pero cuando jugó, perdieron, amigo. Viste que cuando no jugó, los Clippers ganaron. Y cuando jugó, perdieron. Eso es increíble. Y ya ese Kawaii de Raptors se extraña. Jugó bien. Pero ya está lesionado. Ya está cansado. Kawaii en vid. Portis se merece tan bueno para mí. Te lo voy a poner acá, bol. Carl Anthony Towns. Curioso. Curioso porque... Se lesionó algunos partidos, ¿no? El tito Carl Anthony Towns. Jugó unos playoffs regulares. Tampoco destacó mucho. Realmente no recuerdo que haya destacado una banda. Metió triples, me acuerdo. Contra Nuggets. Metió triples muy clutch. Y jugó muy bien contra Nuggets. Contra Phoenix Sun. Fue paliza total. Todos jugaron bien. Y contra Dallas. No recuerdo que haya sido una locura mío. 19 puntos. 9. 12 asistencias. Carl Anthony Towns. 25 puntos, eh. El que ganaron lo jugaron bien. El que ganaron lo jugaron bien. Y el último partido. 5. Jugó 28 puntos. Eh. Jugó bien, boludo. Jugó bien. Te lo voy a poner muy bueno. Se merece y te lo voy a poner más que nada. Sí, tiene que ser más que nada. Red, boludo. Joel Envid. En Envid. Es verdad, eh. Vamos a hablar sin odio. Es verdad que se lesionó, pero por boludo. Porque intentó hacer una ley up. Le intentó volcar y se... Y la volcó y se rompió la rodilla, amigo. Por boludo. Respeto que hayas jugado lesionado, eh. Tengo respeto por eso, pero... Esto es un move, Envid. Ya los... O sea, los playoffs son tu archinemio. O sea, jugó bien. Buenos promedios. Siempre le cobran falta. La típica falta. Eh. Le metió 50 en el partido 2. Creo que era contra Anix. Jugó muy bien contra Anix estando lesionado. Pero siempre la pinchabas, boludo. 33 puntos. 10 rebotes. 5 asistencias. Bueno. No sabía que había promedioado mucho, eh. Me sorprendió. Bueno, te lo voy a poner muy bueno. Te lo voy a poner muy bueno. El abuelo Al Horford, eh. El grandpa Al Horford. Todos los jugadores de Boston Celtics, ninguno se va a destacar. Capaz Jalen Brown y Tatum un poquito. Pero es juego en equipo. Todos aportaron. Horford no le importa destacar. Con que haga un triple en su partido. Pero lo que jugó Horford estos playoffs, con la experiencia y con la edad que tiene. Solo me voy a remontar a la serie contra Pacers. Los tiros Clutch contra Pacers que metió Al Horford. Es una barbaridad, boludo. Es el abuelo Horford, boludo. Es el grandpa. Es el grandpa Horford. Y esa serie contra Pacers los tuvo de hijos. Teniendo 39 años. Merecidísimo el anillo. Contra Dalas también. Triple. Amigos, de la esquina es infalible el tipo. Los pases. El IQ que tiene. Obviamente con la experiencia que tiene es increíble. Se merece el anillo. Te amo Horford. Y te lo voy a poner muy bueno. Solo porque es Horford. Aaron Gordon. Sorpresa Aaron Gordon. Pero 2023. Uno de los jugadores más sorpresas que vi en mi vida. 2024. Jugó muy bien. Esa segunda espada que me encanta. Pero tampoco jugó una locura. Buen jugador. Buen jugador de rol. Obviamente no se comparaba. Bueno, Murray la mufó bastante en estos playoffs. Pero se puede decir que en algunos momentos era el segundo mejor jugador. Peleando ahí con Michael Porter Jr. Pero es en buenos, boludo. Si querés me fijo en las estadísticas. Pero es bueno. Sí, es bueno. Pero Aaron Gordon. 14 puntitos. 7 rebotes. 4 asistencias. Siendo el cuarto mejor jugador. Te lo pongo en buenos. Sí, merece estar en buenos. Bueno, bueno. Michael Porter Jr. Amigo. O sea, what the fuck, amigo. Pues Michael Porter Jr. También creo que merece estar en buenos. Igual tomó el liderazgo en un partido contra Timberwolf. Y creo que no sé qué partido era. Ahora, amigo, hizo 28 puntos. Y no paraba de meter triples Michael Porter Jr. Es un jugador muy infralorado. Que no sé si es por vago. Porque la gente no lo ve. Pero, amigo, se parece mucho a Tracy McGrady. Yo creo que si Michael Porter Jr. Va a un equipo solo. Es una super estrella, amigo. Es muy buen jugador. Está jugando como rol. Pero, amigo. A veces. Viste que nunca la pasa. Y el chabón te mete triples por doquier. Y contra la serie contra Lakers. Mati Pro. La serie contra Lakers. Amigo. Los triples que había metido. Es muy insoportable. Y los triples de Michael Porter Jr. Y te lo voy a poner en muy bueno. Si es un jugador de rol que me encanta. James Harden. La barbita. Barbita. Te voy a poner en buenos. Te voy a poner en buenos. Si adelante voy a Portis. Porque ya. Ya fue, amigo. Ya la barba. Ya fue, boludo. No sé qué le pasa, pero. Estuvo un partido bueno. Contra. Contra Dallas. Que me acuerdo que metió en la bandeja Clutch. Tuvo algunos partidos buenos, pero. Ya ese Harden que todos deseamos de Houston Rockets. Y un poco con Nets. Desapareció. Es un jugador de rol. Con Westbrook ahí. No sé. Son los. Son las leyendas retiradas, parecen, amigo. Están todos gordos ahí tirados. Paul George es el único que se la banca de ahí. El Finals MVP. Shalen Brown. Bueno. Un Finals MVP que alguna gente lo critica. Otra gente no. Pero. Gente. Me van a putear los fans de Celtics. Pero te lo voy a poner en increíble. Para mí no merece estar en Goats. Para mí. Es un jugador que tampoco destacó mucho. O sea. Fue una barbaridad los playoffs. Pero Boston Celtics, amigo. Todo el equipo jugaba bien. No es que un jugador se destacaba, amigo. Luka Doncic en Dala era el mejor jugador por diferencia. Y Boston Celtics todos jugaban. Bueno, gente. Te lo voy a poner en Goat. Te lo voy a poner en Goat. Pero solo porque es el Finals MVP, boludo. Pero no merece estar en. No sé si crearle otra fila. A Luka Doncic. Pero te lo pongo en Goat porque es el Finals MVP. Y aunque no se merezca el Finals MVP. Hubieron altos playoffs, amigo. Es verdad. Y fue el Finals MVP. Y el MVP de la conferencia este. Lo que jugó Jalen Brown en estos playoffs. En momentos tomando la delantera. No se ponía nervioso como Jason Tatum. Todos los partidos los jugó bien. No recuerdo un partido de Jalen Brown que haya jugado mal. Ni en finales. Capaz el último partido. El partido 4. Que fue paliza. Pero lo que jugó. Amigo. Lo que jugó Jalen Brown en todos estos playoffs. Fue una barbaridad. Pues Jalen Brown hizo 23.5 rebotes. 3 asistencias en 19 partidos. Doncic se rebasa. Pero porque Doncic era el líder. Y el mejor jugador por diferencia del equipo. Y Brown jugaba en un equipo. Que era más de juego en equipo. De que todos aportaban. No era algo de individualidad. Pero te lo tengo que poner en Goat. Te lo pongo en Goat. Porque bueno. Es el Finals MVP. No te lo puedo poner en otro más. Jason Tatum. Uf. Y es que Jason Tatum. Tuvo partidos malos, gente. Y en las finales, amigo. Siempre en las finales. Tiene un partido malo. Siempre. O dos. Es increíble, boludo. Es increíble. Jugó unos playoffs regulares. Buenos playoffs. Igual en las finales. El partido 3, amigo. Hizo como 34 puntos. Ahí me cayó la boca Jason Tatum. Ahí yo dije que no iba a aparecer. Y me cayó la boca. Es verdad que no fue el líder. Jalen Brown fue el líder. Él teniendo todas las expectativas. Supuestamente el mejor jugador de Boston Celtics. Es verdad. EW. Todos estos playoffs. Jason Tatum igual cayó bocas, eh. Porque fue el mayor anotador, mayor asistidor y mayor reboteador. 25 puntos por partido. 9 rebotes sin asistencia. Jugó re bien, Tatum, boludo. Es verdad que la Mufo, no sé, boludo. O sea, te lo voy a poner en increíble. Pero no sé si Jalen Brown merece estar acá ahora que lo pienso, boludo. Sinceramente, para mí, esta fila es solo para Luka, boludo. Bueno, Frank Wagner. Un pivot que me gustó mucho, pero tampoco destacó. Para mí, Polo Banchero es el que más destacó, boludo. Para mí, Polo Banchero y los Magic es el que más demostró. Tuvo buenos partidos. Buen pivot. 18. O sea, así hizo buenos playoffs. Eh, triplero. Yo no sabía que era tan triplero. Pero es buen triplero. Pero en buenos. En buenos y adelante, atrás de Jim Hart. No sé, boludo. Daniel Gafford. El otro pivot de los Dallas Mavericks. Un pivot clave, amigo. Y hizo volcadas clave. Clutch. Alejobs Clutch con Luka Doncic. Que no mucha gente recuerda. Pero Gafford fue muy bueno, amigo. Estos pivotes fue muy buenos, boludo. 9 puntos. 5 rebotes. 1,5 bloqueos. Pero claro, o sea, es un pivot clásico. Lo malo es que no tira. Pero merece estar en muy bueno. Porque llevó a la final y fue clave. Jalen Bronson. Qué locura Jalen Bronson, boludo. Qué locura Jalen Bronson. Qué decirte de este tipo, amigo. Qué decirte de este tipo. Hizo 5 partidos seguidos, si no me equivoco. Haciendo 40 puntos. Contra los chabones. Contra los Sixers. No, amigo. A Anvidia y a... Y al Tito Tariz Maxi lo tuvo de hijo, boludo. Jalen Bronson, lo que te pintaba la cara. Lo que te pintaba la cara, amigo. Jalen Bronson es una barbaridad, boludo. Jalen Bronson es una barbaridad. Y es... Lamentablemente se lesionó. El partido 7 se lesionó. Amigo, promedió 32 puntos por partido. 7 asistencias. 3 rebotes. Jugando 40 minutos. Contra Pacers deberían haber pasado. Pero se lesionó a Nunovi. Se lesionó a Bronson. Se lesionaron todos y... Te lo tengo que poner en increíble. Y te lo voy a poner adelante de Jalen Bramble. Chet Holmgren. Jugadorazo en la temporada. En general, jugadorazo. Un pivot parecido a Wembañama. Jugó, pero es un... Es un chavo novato. Sin experiencia. Jugó buenos play-offs. Contra... Contra Pelicans. Buena serie. Contra Dallas. Ahí se achicó un poco. Se vio la presión para que Gafford y Lively te pinten la cara. Pero jugó bien, boludo. Jugó bien. ¿Qué más se le puede pedir a un equipo novato? Un chabón novato. Dio buena... Buena performance. Y te lo pongo en bueno. CJ McCollum. Jugaste buenos play-offs. Te voy a poner en bueno. Porque te mereces estar en buenos. Darius Garland. El que no se lesionó de Cleveland. Y tomó bastante las riendas de Cleveland Cavaliers. Qué talento Cleveland. Lamentablemente se lesionó. Aunque no se haya lesionado ninguno de Cleveland. No creo que le hayan ganado a Boston. Pero dieron pelea. Y... Amigo. Contra Boston y contra Magic. Amigo Garland. Te metí unos triples a carrera. Y te lo voy a poner en muy buenos. Demian Lillard. Y tuvo buenos primeros partidos. Tres primeros partidos fueron buenos. Pero después te lesionás y desaparecés. O sea. 31 puntos por partido. Cinco asistencias. Pero jugó cuatro partidos. Amigo. O sea. Obviamente era por diferencia el mejor jugador. Y jugó... Bueno. No mereces estar en beat. Mereces estar en buenos. Y es más. Te lo voy a poner ahí. O sea. Voy a ir por ti. No es mejor que Lillard. Pero te mereces estar ahí. Bueno. Karis Levert. También se lesionó. Amigo. Para mí. Si no se hubiese lesionado. Hubiese sido una locura. Pero... Es un jugadorazo. Pero... En Brooklyn Nets lo amaba. Jugó buenos playoff. La verdad. Tuvo sus tiros. Todo. Pero... Te lo voy a poner en bueno. Boludo. Te lo voy a poner en... No. No sé. En beat. Boludo. Bueno. Dante Di Vincenzo. Amigo. Recuerda el partido 7E. Donde literalmente jugó solo. Jugó solo. Amigo. Dante Di Vincenzo jugó solo. Boludo. Te lo digo totalmente. Jugó solo Dante Di Vincenzo. Es una barbaridad. Boludo. Haciendo 38 puntos. Y ese partido fue una locura. Pero bueno. Especialmente hablando de todos los playoff. Me sorprendió mucho Dante Di Vincenzo. Un tirador puro amigo. Me acuerdo los triples. Amigo. ¿Se acuerdan los triples de Dante Di Vincenzo? Amigo. No paraba de meter triples el tipo. Pusta que era Curry. Realmente lo digo. Comparación con Curry. No pudo solo ganar. Pero te lo voy a poner muy buenos. Devin Booker. A Devin Booker. Te lo voy a poner... Devin Booker merece estar en buenos. Boludo. Merece estar en buenos. Porque... O sea. Es verdad que literalmente era Devin Booker. Y KD contra el mundo. Pero no sirvió. Boludo. Es verdad que te hizo un partido de 49 puntos. En el último partido. Pero... ¿De qué más sirve amigo? Jugó una barbaridad. Es verdad. Un talento único. Pero... Para mí fue el mejor de... Fue el mejor de Sansa. Te lo voy a meter acá. Porque jugó una barbaridad. Boludo. Hay que decir la verdad. Boludo. Shrew Holiday. Y a Shrew Holiday. Amigo. Lo que jugó estos playoff Shrew Holiday. ¿Qué más puedo decir? Boludo. En estos playoff. El mejor defensor del mundo. Te lo voy a decir así. Boludo. Te lo voy a decir así. Unos Dalas que venían todos potencia. El chabón se lo defendió. Todos los robos que hacía amigo. Todos los robos que hacía Shrew Holiday. Es una barbaridad. Y amigo. Ego. Amigo. Contra Pacers. Minutos finales. La roba la pelota. Se va. Y le hacen falta amigo. La defensa que hace Shrew Holiday. Un jugador que no se destaca. Capaz. Individualista. Pero te mete los triples clash. Te los mete. Te defiende. Te defiende. Te la pasa. Te la pasa. Es un jugadorazo. Y te lo voy a poner obviamente muy buenos. D'Angelo Russell. Uf. Esto me va a oler en el corazón. Pero D'Lowe. Tiki. Tiki. Amigo. Literalmente hay un clip. Donde D'Lowe le da igual todo. Está con el teléfono. Y está el equipo charlando sobre las jugadas. Y está el chabón con el telefonito. Es una falta de respeto. Y es verdad que tuvo un partido bueno. Contra Nuggets. Haciendo como 7 triples. Pero creo que perdieron. Pero se necesitaba más de él. Especialmente porque hizo una temporada. Uf. Donovan Mitchell. Que jugadorazo para mí. Si está a Clutch. Top 5 del mundo. Lamentablemente seleccionó. Pero es una locura Donovan Mitchell. Y te lo tengo que poner en increíble. Te lo tengo que poner en increíble. Porque lo que jugó Donovan Mitchell. La serie contra Magic. Y el principio. El partido 2 contra Celtics. Amigo. Especialmente contra Magic. Amigo. Habrá premiado 35 puntos por partido. Y volaba las dunks que te hacía. Los triples que te hacía. Amigo. Donovan Mitchell es un jugadorazo desperdiciado. Pero me dio 30 puntos por partido. 5 rebotes. 100 asistencias. En 10 partidos. Boludo. Jugó altos playoffs. Lamentablemente seleccionó. Pero fue altos playoffs. Y se merece estar acá. Dort. 10 puntos. 4 rebotes. 2 asistencias. Para mí la temporada fue el tercer mejor jugador. Pero en los playoffs. Te mete los triples Clutch. Que te tiene que meter. No sé si se merece estar en Embiid. Te lo pongo en Embiid. Metió sus triples. Participó. Pero Jay amigo. Carriaba mucho boludo. F Anthony Davis amigo. Crack. En los 5 partidos. 27 puntos. 15 rebotes. Jugó muy bien Anthony Davis. Yo creo que te lo voy a poner en muy buenos. Te voy a poner muy buenos como todos. O sea. Es más que hero. Sí boludo. Es más que hero manual. Austin Reeves. El futuro de Lakers. Cómo me gustó Austin Reeves amigo. Qué jugadorazo. Esos triples que te mete de mitad de cancha amigo. Contra Nuggets. Jugó muy bien boludo. Ese es 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 nuevo en esto casi. 17 puntos casi. 3 rebotes. 3 asistencias. Siendo el cuarto tercer mejor jugador. Si querés por respeto te lo pongo en buenos. Claro. Es que no sé si mejor que KD boludo. Mejor que o sea. Te estoy faltando mucho respeto a KD. Te lo dejo acá boludo. No sé boludo. Brandon Ingram. En un momento era un jugadorazo. Pero en los playoffs desapareció. Te voy a poner en Embiid boludo. Bama de Bayo. Para mí. El mejor jugador. De los Miami Heat. Jugando una barbaridad. Ese partido 2. Que le ganaron a los Celtics. Fue un increíble. Mejor que Hero. Pero no mucho más boludo. Uf Anthony Edwards. Qué sorpresa este tipo amigo. Qué sorpresa. Anthony Edwards. Amigo. Si para que te comparen con Jordan. Y yo decía que era el hijo de Jordan. Te voy a poner en increíble. Porque no sé si merece estar en Goats. Pero te lo voy a poner en increíble. Te voy a poner en increíble. Porque amigo. Lo que hizo Anthony Edwards. No, no, no. Es que no tiene sentido boludo. Para que te comparen con. Amigo. Literalmente contra el super equipo de Sanz. Los tubos de hijo. Las volcadas. Los triples. Lo que hizo Anthony Edwards. Contra la serie. Contra Sanz. Es para sacarse el sombrero boludo. Fue una barbaridad. No, no. De verdad. Ahora que lo pienso. Me recapacité. Me merece estar en Goats. Me merece estar en Goats. Porque es una barbaridad. O sea. Para que te comparen con Jordan. Para que te comparen con. Y ahora que lo pienso. Subiría a Bronson también. Acá. Estos tres son los Goats. Para mí. Anunobi. Uf. Venía jugando increíble Anunobi. Pobre Anunobi. Se lesionó. Era clave la pieza. Amigo. Podría decir que era el mejor del equipo. En algunos momentos. Pero jugó muy bien Anunobi. Qué paja que se lesionó. Te lo voy a poner muy buenos. Derrick White. El chabón que tiene el diente torcido. Nada, nada. Derrick White lo que jugó. Qué tiradora, amigo. Te juro que me hago una bronca. Meterlo. Pero viéndolo hoy que mete a tantos triples Derrick White. Me da bronca, boludo. O sea. ¿Cómo puede ser tan tirador? O sea. ¿Estás chilling? Te mete un triple de la nada. O sea. Tatum. Tatum está llevando un mal partido. Shill and Brom. Está llevando un mal partido. Y el chabón este va a 30 puntos, amigo. Derrick White. Me hace estar muy buenos. Y te lo voy a poner por acá, boludo. No sé, boludo. Jugó muy bien, boludo. Nembhard. La otra sorpresa increíble en estos playoffs. Andrew Nembhard. Dios mío, Andrew Nembhard, amigo. Dios mío. Lo que jugó Andrew Nembhard en estos playoffs. Yo pensando que Pacers era solo Mike Starner, Siakam y Halliburton. Y de la nada Nembhard, amigo. Ese tiro de media distancia que te hacía. Te hacía un partido de 35 puntos. De la nada el tipo este, el mexicano. ¿Se acuerdan? El triplazo. Que Knicks iba arriba y de la nada mete un triplazo en Nembhard. Que ni él se lo cree, amigo. Ni él se lo cree. No sé si era partido 5 por ahí. Amigo, el motherfucking mexicano, amigo. El mexicano te lo voy a poner muy bueno. Porque fue sorpresa. Derrick Jones Jr. Si o si merece estar en muy buenos. Si o si. Porque esos triples que te metía de la esquina. Sin pensar así de la nada, amigo. Es increíble los triples P.G. Washington y Derrick Jones Jr. Los triples que te metían. Yo no me lo podía creer, amigo. Yo no me lo podía creer. Y merece estar en muy buenos. Me acuerdo series contra OKC. Los triples Clash que metía este tripo. Y las volcadas. El chabón vuela en el aire. El chambón vuela en el aire. Y los Ale Ups que agarraba y las volcadas que hacía. Bueno, Evan Mobley. Nah, bueno. Bueno, o sea, buen pivot de los Cleveland. Buen jugador. Te hace sus rebotes, sus puntos. Contra Magic fue clave. Josh Hart. Amigo, basta de jugadores sorpresas, boludo. Basta de jugadores sorpresas, boludo. Josh Hart. Te lo tengo que poner. Es que te lo tengo que poner muy buenos, boludo. Te lo tengo que poner muy buenos. Porque es posta que es un Dremon Green. Pero de otro multiverso. Porque los rebotes que te agarraba. El tito Josh Hart. Los pases Clash que te hacía. Los rebotes Clash que te hacía. Los triples Clash que te hacía. El tito Josh Hart. Yo no me lo podía creer lo que jugó Josh Hart. Todo el equipo de Knicks se merecía pasar. Las lesiones lo mataron. Pero Josh Hart tomó liderazgo, amigo. Y es un jugadorazo. Una segunda espada que me encantaría tener. Muy parecido a Dremon Green 2016. Muy parecido. Y por último. Tingus. Pingus. Porzingis. Es complicado compararlo. Porque se lesionó casi todos los playoff. Jugó contra Hit. Jugó las finales un poco. Y lo único que voy a decir es que. Estarle llenado tanto tiempo. Y volver a las finales. El partido 1. Y que te clave 20 puntos. Porzingis. Muy bueno. Ya está. Y bueno gente. Así quedaría la tier list. Son muchos jugadores la verdad. Creo que me zarapé un poco. Pero bueno. Yo creo que Goats. Estos tres jugadores. Los que jugaron estos playoff. Fue una barbaridad. En increíble. Tienen que estar estos sí o sí. Capaz que Kyrie puede subir. O otro jugador. No sé. Es muy complicado. Pero yo creo que estos fueron los mejores jugadores de los playoff.